¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a uno de mis videos y bueno, yo soy Mabogames, el día de hoy estamos jugando otra vez a Ghost Recon Wildlands y el día de hoy chicos, este es el tercer video que voy a subir a mi canal de Ghost Recon Wildlands porque he visto que pues últimamente si les está gustando este tipo de contenido de Ghost Recon y el día de hoy vamos a hacer la segunda misión secundaria, bueno la segunda misión de modo historia que son las que siempre voy a estar subiendo al canal, como pueden ver el video anterior lo dejamos por ahí más o menos y no me percaté que aquí abajo estaba básicamente la misión principal del modo historia como pueden ver está repleta de puntos morados, esto quiere decir que son miembros del cártel de Santa Blanca o de miembros de la unidad, pero los puntos morados significa que son soldados mejores armados y mejores equipados obviamente esto va a estar súper más complicado y pues nada, se estará preguntando Mabogames, ¿qué haces en un helicóptero? si nunca empiezas a hacer los videos de Ghost Recon Wildlands pues básicamente porque ya tengo desbloqueado el tema del paracaídas así que pues quiero saber qué tal va, qué tal funciona y pues nada, yo creo que vamos a saltar por aquí a ver qué show saltamos en paracaídas y no mal recuerdo es con E así que vamos a ello, vamos a tratar de subir lo más que se pueda a una altura de 400 pies de altos y ahora sí vámonos en paracaídas banda que mejor manera de empezar el video que en paracaídas toma ya bajamos de manera despacia uy 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 perfecto y bajamos mira como campeones si eso no se merece un me gusta uy quieto, quieto si eso no se merece un me gusta no sé qué es lo que necesitamos para que ustedes le den un maldito me gusta a este video sacamos drone en visión nocturna que no nos vean perfecto tenemos aquí a tres elementos del cártel de Santa Blanca y están a punto de matar a dos pobres personas marcamos a uno, marcamos a otro y marcamos a otro para que mis compañeros se encarguen de ellos tenemos al dos marcado, tenemos al tres marcado y falta el uno ¿dónde están mis compañeros? están tragando camote están tragando camote perfecto fuego vientos algo pasó ahí medio raro pero vientos vamos a ver qué hay ahí hay un camión, espero que podamos marcar suministros o algo por el estilo y pues nada chicos otra vez estamos en Ghost Recon yo de verdad estoy fascinadísimo con este juego ok, soldados y gasolina recuerden que los puntitos que vamos marcando nos sirven para seguir subiendo las habilidades porque nos pide un coste de habilidades de cierto tipo de comunicaciones de gasolina, de alimentos o de medicinas para ir mejorando nuestros puntos de habilidades como soldado así que pues vamos a ello misión principal chicos ahí estamos y vamos a ello a ver qué tal posiblemente vayamos a morir misión cercana al comandante de armadillo ok comandante de armadillo tenemos ahí luces que si nos ven seguramente vamos a valer ok yo veo a alguien ahí un francotirador yo también veo a alguien ahí veo a alguien ahí veo a otro ahí veo a otro ahí ¿quién es el capitán de la unidad? güey, ¿qué haces ahí? mira, te van a ver chingada madre sacamos el drone mira, te van a ver no seas güey ok tenemos ahí otra persona vamos a revisar primero aquí que es lo más lo más cercano que tenemos sacamos visión nocturna generador para dejarlo sin energía y de momento es todo mira, acá hay más gente porque me parece que hay un punto que no no he visto posiblemente el guardia de aquí sea bajamos no, ahí está limpio ¿dónde está este hombre entonces? aquí adentro quizás pues bueno tenemos ya agente vamos a tratar de matar a este hombre marcamos 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 vamos, vamos perfecto fuego eliminado vientos sin francotirador y avanzamos ok esto es el campamento de la unidad vamos a buscar al capitán que tiene contacto con la lluvia y el polígono lo necesitamos vivo enseguida ok tenemos que ingresar de manera tranquila sin levantar sospechas saltamos ¿dónde está el chingado? uy, acá está ahorita te libero ahorita lo libero es que no quiero liberar a los rebeldes porque si libero a los rebeldes básicamente es que la misión se vaya a tomar por o sea que se vaya a la chingada vaya y no queremos eso queremos pasar desapercibidos ya se está haciendo de día lo peor de todo descortamos corriente desactivamos luz baja, baja, baja nos estaba viendo el chingado comandante que no nos vea que no nos vea vientos vámonos vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos y sacamos dron tenemos aquí al comandante aquí debe de haber alguien en este punto en este puesto en este puesto debe de haber alguien exacto está dormido ya decía yo elevamos el dron porque no puedo ahí está aquí debe de haber otro dormido posiblemente a ver correcto ahí está el comandante este tenemos acá más gente dormida posiblemente nada, nada no pasó nada no pasó nada no pasó nada no pasó nada casi me detectan pero no vamos de manera despacio sin levantar sospechas uy que se levanta que se levanta despacio 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 órale cabrón se levante despacio 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 sin levantar sospechas empezamos al pool pks mira tenemos una mira nueva pks 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 donde está la pks no sé cuál sea la pks como sea avanzamos que no nos vean avanzamos órale cabrón quédese quieto ya se levantaron estaban dormidos pero ya se despertaron güey porque ya se hizo de día y la cosa quiere entrar no no me jodas 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 uy 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 qué pedo güey vieron eso o sea al pinche negro le pasó al lado al comandante y no lo vio esa pendejada me gustaría marcar a ese y a ese también sale muertos vientos 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 vamos a ingresar el comandante está aquí arriba así que es al que tenemos que ir a ver vamos a subir está aquí afuera el comandante no nos ha visto vamos a llegarle por la espalda al señor comandante que no que no que no quieto no creo que estemos muertos te voy a interrogar aquí compañero interrogo mierda matenme ahora mismo no diré nada carajo no decides pero con un pinche mal de sadicos como la lluvia y el boleto cualquier día vas a acabar plogando de su techo confías en ellos estarás tranquilo si te los quitamos de encima oye yo no soy su pero digamos que así me horrorizan lo que pasa es que ni siquiera están en Itacua más que regresen a Itacua no dices que tienes un paquete chingar su madre misión completada tenemos ya pues este era el comandante armadillo que era básicamente pues miembro de seguridad de la Yuri y el polito y pues nada ya tenemos esta misión principal del modo historia completada simplemente hay que acabar con los miembros de la unidad que nos quedan vamos a marcarlos con el dron ahí tenemos a uno debe de haber alguien por aquí abajo que no estoy viendo porque me aparece que hay un punto morado posiblemente sea aquí aquí está el cabrón que no veía y ya están todos marcados ahora sí como pueden ver ya no aparece la bruma la neblina eso quiere decir que cuando no hay bruma en el minimapa es que ya están todos marcados nos quedan simplemente cuatro elementos más por revisar marcamos a este marcamos a este y marcamos a ese ubíquense 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 ok son civiles sale uy falta el uno ¿dónde está el uno? muévete 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 fuego quedan dos vamos vamos por él vamos 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 que no se dé cuenta que no se dé cuenta que no se dé cuenta órale cabrón aquí quédate padre te levantes y nos queda uno vamos por él vamos a marcar aquí suministros de comunicación marcado tenemos aquí gasolina marcamos gasolina perfecto y vamos por este cabrón que está dormido esperemos que no se dé cuenta vamos a dar toda la vuelta marcamos suministros aquí de medicina medicamentos nos agachamos y tenemos a un hombre ahí ay perdón mira ni cuenta se da cabrón lo bloqueamos listo zona despejada todo listo todo listo señoras me podría preparar una orden de tacos por favor tengo hambre bajen las armas ya no hay armas señora no hay armas aquí tenemos un arma interesante y pues creo que ya vamos a liberar a los presos estos no los he liberado donde están están acá pobrecitos no los liberé es que si los liberaba wey estos son escandalosos es 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 o sea estos weyes se van en chinguisa los madrazos abrimos y listo pues bueno ya tenemos este nos hace falta una misión de la historia principal pero no la quiero mira aquí tenemos armas cajas de armas que no he desbloqueado vamos para allá mira nada más que chulada padre pero que chulada nada más uy aquí había algo aquí había cosas para marcar gasolina y comunicaciones perfecto que más tenemos para marcar tenemos aquí otra cosita sí pero no sé si es por fuera o es por dentro posiblemente sea por fuera no arriba parte de parte alta vamos para arriba recuerden que es importante marcar todo esto porque esto nos nos cuesta nos cuesta cosas nos cuesta cositas marcamos 50 puntitos y ahora sí vamos por el arma que está en la parte alta subimos y creo que acá están las escaleras marcamos gasolina combustibles subimos parte alta marcamos esto alimento que siempre es importante porque no se quiere marcar ahora sí marcamos comunicaciones son puntitos que aunque son pequeños o sea de 50 puntos pues van van haciendo la diferencia tenemos un arma nueva para desbloquear vamos a ver qué arma nos dan esta vez escopeta perfecto escopeta secundaria y pues nada voy a marcar el último suministro que queda y vamos a hacer misión secundaria yo creo que vamos a hacer esta de la del convoy vamos a perseguirlo tenemos aquí abajo un un este un vehículo artillado y vamos a hacer eso aquí está el que me falta por marcar voy por el vehículo artillado chicos y ahora sí nos vamos a la misión del convoy y acabamos el video ahí así que hasta ahora pues nada banda ya estamos en el vehículo artillado vamos detrás del convoy estamos a 500 metros de llegar al convoy quítese señor quítese espero que Midras que es el que viene en la metralleta esta artillada pues tenga puntería y nos ayude a destruir o a marcar el convoy que venimos persiguiendo con eso nos va a dar muchísimos puntos de comunicación porque esta misión es de comunicación y ataquen 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 con todo con todo con todo con todo con todo con todo a la blanca a la blanca a la blanca a la blanca no me jodas me salí de la bendita carretera sal 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 todo por venir a altas velocidades ahora sí disparen salte a la chingada pinche camioneta bajamos 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 uy chingada madre perfecto bajamos 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 que no nos den que no nos den vamos 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 a marcar los suministros marcamos los suministros y misión completada perfecto uy corre 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 francotirador muérete quién queda quién queda quién queda no lo veo no lo veo quién queda no lo veo al cabrón quién queda dónde estás perro no te veo ah estás arriba perfecto zona despejada y tenemos aquí munición pues nada chicos misión terminada ah mira y llegamos justo a donde estaba un punto de habilidad pues nada misión terminada con voy marcado con el vehículo artillado y pues nada chicos yo con esto me despido espero que les haya gustado el video del día de hoy si fue así recuerden que pueden dejar su me gusta que pueden dejar su suscripción que con eso me apoyan bastantísimo y pues nada chicos nos vemos en el próximo gameplay hasta la próxima bye bye vamos a hacer esto hacemos esto y guarden silencio hasta la próxima Gracias.